Señores, se va a la categoría Novato Luis Ángel, en el rojo y se lo mueve La Cachapa, la Cachapa dándole apoyo a Luis Ángel Se va a esta categoría Dígame, 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 sin Ferreira Antes se lo mueve la condición de Juan Aldo y el Messi Ah, ya todos estaban, estoy en Ferreira Y están ahí a la cabeza Eh, eh, todavía, todavía Hay una crema para el No, a ver, no nos vamos a dar ¡Suscríbete! 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 Luis Ángel es el tercero, botica es el cuarto Y el cacho es el quinto Y el cacho es el quinto Dos lindas Luitaje Cosica Y el cacho, ¿te quedó el cacho? El cacho es el quinto lugar Y el cacho es el quinto La chola, la chola en el primer lugar Doyle en el segundo Luis Ángel es el tercero Botica atrás de Luis Ángel por quitarle el tercer lugar El cuarto Botica El cacho va en el quinto lugar Luis Ángel es el tercer lugar El cacho va en el sexto lugar El cacho es el sexto lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!